Buenas tardes, Día Político por TSI. Rápidamente saludo a mis invitados. Cecilio Cruz Guevara, dirigente del Partido Liberal, pero también actual director de parques y centros recreativos del gobierno. Don Héctor Pérez. Licenciado. Chilo, amigo, gracias por la oportunidad. Perfecto. Mire, en el Partido Nacional ya se habla de al menos seis o siete precandidatos presidenciales que ya están en la palestra pública en el Partido Nacional. En Libre ya hay visibles al menos tres candidatos, cuatro si usted quiere incluir al doctor Nelson Ávila. Otros institutos políticos están haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con el Partido Liberal de Honduras a estas alturas de la instancia en que estamos, Cecilio? Sí, muchísimas gracias, licenciado Ramón Matute y también a nuestro buen amigo el abogado Héctor Pérez y feliz noche a todos los radioescuchas y a los que miran TSI, Canal 3 de Televisentro. Sí, Ramón, la verdad es que es preocupante que dentro del Partido Liberal no tengamos un liderazgo. Eso le preocupa a la base del Partido Liberal. Fíjese que antes, a estas alturas, había doce precandidatos del Partido Liberal y ahora no sale pero ni uno. Es preocupante. Entonces, ¿pero por qué? Por falta de liderazgo, que no hay cambios dentro de la cúpula del Partido Liberal. No mandan a capacitar la juventud para que el día de mañana podamos tener buenos aspirantes a la presidencia de la República. Entonces, yo creo que sí estamos en una coyuntura de que deja mucho que pensar dentro de las filas del Partido Liberal que no hay un buen líder, pero un líder que venga y una a la base del Partido Liberal. A estas alturas, los demás partidos políticos ya tienen sus precandidatos. Solo el Partido Liberal no. Vuelvo a repetir, antes teníamos hasta doce precandidatos y hoy no tenemos pero ni uno. Y los nombres que se mencionan ahorita, por ejemplo, Luis Zelaya, vuelven a mencionar a Yanni Rosenthal, vuelven a mencionar aquí más. Al doctor Edmundo Orellana. Al doctor Edmundo Orellana. Pero no han dicho nada. Ellos no han dicho nada. No, 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 pero estos nombres, estos nombres que yo le digo a usted. No, Yanni, mire, Yanni ya no. Yanni descartémoslo. Ajá. Yanni mejor que se quede cuidando sus hijos y sus nietos allá porque más bien, con las disculpas del caso, le ha hecho un gran daño terrible al Partido Liberal, más bien. Entonces, Luis Zelaya, se oye mencionar, pero no agarra valor él. Lo mismo el doctor Mondorellana. No agarra valor para lanzarse a una precandidatura dentro del Partido Liberal. Es que mire, licenciado, la verdad, si usted me pregunta a mí si hay un líder, yo tengo un nombre. Vamos a ver. Y es una garantía de triunfo el Partido Liberal. ¿Quién es? Que es Asconita. O sea, el hijo del expresidente José Ascona Bocot. Que lastimosamente, en este momento, él ha dicho no, pero lo está platicando, consensuándolo con su familia. Se está esperando la respuesta de él. Segundo lugar. Es decir, Asconita, no ha dicho no. No, lo está considerando. Y es que también recordemos, usted sabe que estas cuestiones políticas ya para diciembre de este año, ya se va a saber quiénes son los que están aspirando. Otra cosa también, ese para mí, Asconita, José Ascona Bocot, él es la garantía que el partido tiene para volver a ganar las elecciones. Pero también hay un error. El partido tuvo que haber definido ya un puerto con un candidato que haga oposición clara y sincera para que ya se esté él postulándose y se esté ya renombrando ya en los medios de comunicación. Lastimosamente no hay. Yo le voy a decir algo. Yo conozco bien a las familias Ascona Bocot. Perfectamente bien, porque yo fui asconista. Fui de la juventud liberal asconista. Doña Miriam, buena amiga de nosotros, esposa del ingeniero José Ascona Bocot, expresidente de Honduras, que en paz descanse. Más bien ella se enojaba cuando el ingeniero Ascona andaba participando en política y nosotros le íbamos a abocar a la casa de él, a la colonia argentina. Tengo entendido que no quieren que el ingeniero Ascona se meta política también. El hijo, Ascona Bocot. Yo, para mí, yo lo descarto. Él es buen elemento, buen profesional, pero él está dedicado a sus empresas. Según tengo entendido, la esposa no quiere que se meta política, ni mucho menos la mamá. La mamá no le gusta la política. Se lo digo porque yo conozco bien a esa familia. Si yo fui asconista. Y Eduardo Valdonado no es carta de truco dentro del Partido Liberal. Se lo digo así, sinceramente, por muchas cosas. Así que lo descartemos, porque no hay que ir a entregar el partido, por el amor de Dios, a gente que nunca ha dado la cara por el Partido Liberal. Asconita sí, porque el papá fue un gran líder dentro del Partido Liberal. Fue miembro del Central Ejecutivo, fue diputado, fue ministro de lo que era antes la SECOT. Fue candidato a la presidencia, fue presidente. Él sí vale la pena. Yo le quiero decir que, bueno, Luis Zelaya, el problema es que Luis ya pasó su momento. Y esta cuestión es un coyuntural, usted sabe. Salvador Narrala, porque yo, Salvador Narrala nunca va a ser presidente. Eje le pasó su momento, su boom. Era ya en el PAC. Ayer tuvo que haber aprovechado, pero él ya pasó su momento. Luis Zelaya, aunque se vuelva a lanzar, ya tiene demasiados anticuerpos que nadie lo va a apoyar. Entonces, ya descartemos a Luis Zelaya, porque también a veces Luis Zelaya ni se le entiende. Es igual a Salvador. Antes, cuando era presidente del partido, estaba en contra de Mario Segura. Y ahora, cuando lo religieron en la presidencia de la bancada, como felicitándolo. Como felicitando, apoyando. No se le entiende a Luis Zelaya. Pero bueno, entonces, como le digo, Luis Zelaya ya está descartado. Ya se le pasó su momento. No lo aprovechó. Entonces, estamos esperando a ver que ya para diciembre llegan realmente ya alguien ya claro. ¿El doctor Mundoreana? Bueno, Mundoreana, lo que pasa es que ha estado demasiado armazen, pues. Y viene de que estuvo, renunció a la Secretaría de Transparencia. Ha estado demasiado escondido, pues. Pero es un buen elemento. No, claro. Claro, un profesional correcto. Y yo le voy a decir una cosa también, abogado. Hay muchos alcaldes que quieren apoyar al doctor Mundoreano Mercado. No, si es un buen profesional, es un gran amigo. Entonces, Chilo Cruz, aquí Chilo Cruz está claro que el candidato de él puede ser Mundoreano. No, no, no. Claro, el abogado Véctor Pérez, que puede ser Asconita Bocco. No, no estoy diciendo de que puede ser. Permítame, caballero. Estoy diciendo que son posibles precandidatos. Lo que preocupa acá, la base del Partido Liberal de Honduras, es que no existe una cabeza visible presidencialista en el Partido Liberal de Honduras. Y le están ganando una gran ventaja los otros partidos políticos, tanto Libre como el Partido Nacional de Honduras. Sí, porque los otros ya andaban en campaña política. Déjenme ir a la primera pausa. Ya regreso en Día Político. Bueno, hay dos líderes también en el Partido Liberal que se mencionan. Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro. Ninguno de los dos, los descarto. ¿Y usted? Igualmente. Es que, mire, el problema de Quintín Soriano es un gran líder y es meritorio, tiene tanto tiempo en su alcaldía. No, no, es lo que pasa, que son sectorizados, son por sectores y para ser presidente se ocupa que sea reconocimiento a nivel nacional. Igual, pero el contrario es caso peor, porque el contrario cuando dice una cosa dice otra, ni se le entiende. Hola, Salvador Navala. Mira, le renunció la candidatura al Partido Liberal dos meses antes. ¿Quién va a hacer esa locura? Nadie. Es una persona irresponsable que no tiene credibilidad y que más bien, como alcalde, ya lo estamos queriendo votar. No le dan golpe porque no se puede, pero no le van a reelegir. Mire, yo miro aquí dos percepciones. Una percepción acá, que estaría como interesada en que buscar dentro del Partido Liberal un candidato presidencial que garantice triunfo. Pero veo por acá también una posición que yo estoy más que seguro que le apuesta a una alianza política con Libre. Estoy totalmente de acuerdo, así es. Yo siempre he hablado de una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libre, que debe de continuarse, así como lo hicimos la vez pasada. Y le voy a decir por qué. Partido Liberal a estas alturas no tenemos opción de ganar una candidatura a la presidencia de la República. Se lo digo claro. Y yo se lo digo por cualquier motivo, porque yo soy una persona que tengo experiencia en política. Son más de 40 años. Si yo le digo... Pero es que la coyuntura la perdieron. Chilo, la coyuntura de ustedes la perdieron en el momento que la tuvieron. Pero por qué, pero por qué. Porque no han ido cambios. No hay nuevos elementos o nuevos valores dentro del Partido Liberal. Por ejemplo, fíjate el departamento de Lempira. ¿Quiénes son los que salen de diputados allí? La familia Rodríguez toda la vida. El departamento de la Esperanza e Intibucá. Quiero decir, ¿quiénes salen de diputados allí? Los Melgen. Entonces, ya no podemos estar con los mismos. Ese es el problema que ha tenido el Partido Liberal. Un desgaste. Miren que ahorita, ¿por qué la base del Partido Liberal muchos activistas se tomaron en el central ejecutivo? Porque ellos miran que solo a los mismos colocan siempre en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro Nacional de las Personas. No hay cambios, no le dan oportunidades a jóvenes. Entonces, los jóvenes tienen que buscar otra trinchera. Entonces, fíjate que ahorita, Ramón, si nos vamos a unas elecciones internas, la vuelve a ganar el llanismo. Ellos controlan el Tribunal Supremo Electoral. Ahí re-eligieron de nuevo a la abogada que estaba anteriormente ahí. Entonces, es algo que está sucediendo terrible dentro del Partido Liberal. ¿Por qué? Por falta de liderazgo, porque no hay una cabeza que ponga orden dentro del Partido Liberal. Me voy a referir a dos temas puntuales. Voy a diferir un poco con Chilo donde dice que Intibucá. Miren, yo sé que en Empira, y eso es otra historia, pero por lo menos en Intibucá hay un diputado actual que se llama Rumi Hueso, que es un muchacho joven, fresco, bien comedido, un hombre bien pensante, y me parece que es lo poquito que ha sacado la cara ahí del Partido Liberal del Congreso Nacional. En mi opinión personal, me parece que tiene un buen liderazgo y se ha comportado a la altura. Ok. Segundo, vamos a referirnos a lo que es lo que dice Chilo, que es como es posible que venden turnando institución de una institución. La unidad de política limpia, ¿cómo va a ser la investigación de los recursos de los políticos cuando son nombrados por los mismos políticos? Más bien, le va a ir a cubrir la espalda a los políticos que están siendo financiados del crimen organizado. Ahí como lo dijo, salió a relucir y el juicio dejó. Otra cosa, también hay que honor a la verdad, Chilo, y voy a decir esto. Este muchacho, el señor Ochoa, ministro del azar, ministro de finanzas, y ahorita va para el Congreso Nacional Electoral, que ha echado acá nada. ¿Acaso en Libre no hay gente pensante? Mire, yo conozco una juventud de Libre que no se le da la oportunidad, que los tienen marginados y tienen la capacidad para estar ahí. Ah, pero usted está de acuerdo con Chilo Cruz. ¿De qué? ¿De que se vayan en alianza ustedes? No, es que cualquier partido tiene que ir a alianza. Cachureco por 1.3 millones. Es que ahora nadie gana solo. No, nadie. Incluso él también. Permítame, permítame. Permítame. No me metan al Partido Nacional que se va a ir en alianza, porque el Partido Nacional se va a ir con su candidato en las elecciones generales del próximo año solo. Y si se une algún partido, va a ser un partido de los emergentes. Sí, pero no van a sacar los votos que se acaban antes. Les pregunto yo a ustedes. Ahora ya no tienen la fuerza. Les pregunto yo a ustedes. Se ha dejado el Partido Nacional. Permítame decirlo, Cruz. Les pregunto yo a ustedes. La única alianza que podemos visualizar y que puede ser posible es Libre y Partido Liberal. De acuerdo. Pero la base del Partido Liberal estará de acuerdo en hacer una alianza. Yo no me voy a atrever a decir que por eso también tiene que hacerse con Libre. Yo no me voy a atrever. Pero sí que me voy a atrever a decir que ningún partido gana solo, ni Libre. Cuando estaba Juan Orlando Hernández con la dictadura aquí en Honduras, se fue solo. ¿Tú quizás pudieron conservar una rala? ¿Y con Liberales? No, correcto. Y con Liberal, correcto. El Partido Liberal dio más votos que salvaron una rala. Sí, hay como 500 mil liberales en 1.7 millones. No, entonces, ni en el momento más crítico, no se puede ir solo Libre porque perdía. Entonces ya no digamos ahora que también ocupamos una alianza. Yo tengo mi duda si es con Libre. Lo que me dice Chilo Cruz. El Partido Nacional no va a sacar la cantidad de votos. ¿Y quién le garantiza a usted que es Libre? Y que el Partido Liberal va a sacar la misma cantidad de votos. Yo me he gastado el Partido Nacional. Miren, permítame, caballeros. Mírenme. Miren. Y escuchen. Ustedes son viejos en la política, hombre. Correcto. El abogado Héctor ha ido madurando en la política aún a pesar de su juventud. Tú eres un líder de base muy significativo en el Partido Liberal de Honduras. Si habrá instituto político que cuide el voto duro en Honduras. Es el Partido Nacional. Pero es el voto duro. Pero con el voto duro no se ganan unas elecciones generales. Hoy el Partido Nacional está dividido. Jamás había visto yo. Un millón trescientos mil. Hay una división terrible en el Partido Nacional. Cosa que no nos toca decir a nosotros. Es un problema de ellos. Pero están divididos terriblemente el Partido Nacional. Y con el voto duro no se ganan unas elecciones generales. En esta como el otro día, perdón, el otro día que viene una persona dice que Salvador Narrala podría hacer la opción. Que no sé qué. Esto es la buena cosa. Si Salvador Narrala ya pasó su tiempo. Sí, ya pasó. Aparte que tiene más de 72 años, ya pasó su tiempo. Olvidémoslo. Cada quien tiene su tiempo. Y si no lo aprovecha, olvídese que vuelve a tener otra oportunidad. Ahora otra cosa. ¿Quién gana las próximas elecciones? Esto se gana con cuadros. Y ese partido que formó Salvador, perdón, para decir esto, Salvador de Honduras, ese partido que formó, no tienen cuadros. Quienes le dieron los votos fue la gente de Libre. No son ni líderes esos diputados. Diputados electos dirigieron el voto para Xiomara Castro y no para Yanis Rosenthal. Diputados y alcaldes ya. ¿Cuánto ojalá entonces un diputado y un calde? Ojalá todo el diputado. Abuela, yo le pregunto a usted. Pero contésteme antes de irme a la pausa. ¿O quieres hablar tú de lo que yo dije? Porque también tienes derecho a la réplica. No, ajá. No, ya lo contesté yo. En donde hay diputados que orientaron el voto a Xiomara Castro. No, es que no soy mezquino, Ramón. Por favor. Sino que es la realidad que estoy hablando. Mire, aquí, para ser presidente de Honduras, se gana con cuadros. Para ser diputado se ganan con cuadros. Para ser alcaldes se ganan con cuadros. Claro, claro, claro. Y Salvador de Honduras no tienen cuadros. Quien le dio votos fueron, y los cruzaron, fueron los de Libre. Y algún voto independiente. Esto se gana con cuadros, hombre. Sí, lo. Así no va. Vaya, nosotros tuvimos un problema. Perdón, Ramón. Nosotros tuvimos un problema en las elecciones internas. Me acuerdo dentro del Partido Liberal. Que no teníamos gente ni los centros de acopio. No teníamos gente ni en las mesas, como antes, que nos sobraban. Entonces, esa es una decadencia. Y aquí esto se necesita cuadros. Se necesita gente que vaya a cuidar los votos. Y aquí hay que ser claro. Salvador de Honduras no tiene cuadros. Fue una recogida que hicieron de toda esa gente. Voy a la segunda pausa. Y ya regreso en Día Político por TSI, porque aquí se vive la política en el programa, con opiniones como las de mis invitados, que tienen la libertad de decir lo que piensan de manera respetuosa. Ya llegamos. Ya retornamos. Bueno, con todo lo que hemos hablado aquí en el programa acerca del Partido Liberal de Honduras, ¿cuál es el tiempo de vida que le queda a su partido político, abogado? No, acá hay que cumplir 130, otros 130 años más todavía, asumo. ¿Pero vegetando políticamente? No, yo entiendo que, lastimosamente, ahorita en el Centro Ejecutivo, hay unas ciertas personas que los tienen mal dirigidos. Pero yo creo que el partido tiene que haber la oportunidad. En el partido habemos líderes, pero no nos dan el chance, no nos apoyan. Nos tiran allá, allá. ¿Por qué? Porque somos beligerantes, tenemos nuestro propio pensamiento, nuestra propia identidad, y no somos tantos útiles. Solo quiero decir esto, para mí la alianza ideal sería Partido Liberal y PCH, entre los dos, porque ahí vendría el voto independiente apoyando a esta alianza. Usted apoya entonces una alianza política, Partido Liberal, PCH. Sería la más conveniente. ¿Y quién encabezaría el nivel presidencial? Asconita Bocot. Bueno. No, para mí una alianza sigue siendo entre el Partido Liberal y el Partido Libre. Hay que recordar que la mayor parte de los líderes del Distrito Central pertenecían al Partido Liberal. Y se fueron para Libre después del golpe de Estado. Así que, para mí una alianza y con quien tenemos más afinidad es con la gente del Partido Libre. Porque el Partido Liberal ha sido un partido revolucionario. Ha sido un partido del pueblo. Cuando Rodas Alvarado, cuando Carlos Roberto Reina, era un partido revolucionario, un partido del pueblo que se sentía. Pero hoy no. Hoy el Partido Liberal, esa gente que está dirigiendo el Central Ejecutivo, lo volvieron ultraconservador. Y ese es un gran daño terrible que le han hecho al Partido Liberal en esa forma. Y por otro lado, no hay líderes dentro del Partido Liberal, ahí en el Central Ejecutivo. Yo he criticado eso. Esos que están en el Central Ejecutivo no son líderes. Son amigos de Yanni Rosenthal Hidalgo y él los puso de dedo. Así como va a salir adelante el Partido Liberal. Necesitamos líderes. Ya lo dijo el abogado Héctor Pérez. Lo que pasa es que no le dan oportunidad a uno porque uno es beligerante. Entonces, por eso lo marginan. Allí quieren gente que les vayan a hacer caso y que todos canten la misma canción. Y ese es el gran daño que le han hecho el Central Ejecutivo al Partido Liberal de Honduras. No, no estoy completamente de acuerdo. Y como le digo, esperemos que estas nuevas elecciones sea el boom que el partido abra los ojos y nos dé participación a todos aquellos que somos gente nueva, somos con una garantía, que somos gente leal del partido, pero también a los intereses del pueblo hondureño. Esperemos que así sea. Vamos a esperar. Y no solo eso, abogado. No solo necesitamos cambios dentro del Central Ejecutivo, necesitamos cambios también a nivel de diputados. Es correcto. No es posible. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El Departamento del Paraíso. Antes podíamos perder cualquier departamento menos del Departamento del Paraíso. Cuna liberal. Y ahora es cuna cachureca. Cachureca. Imagínense. Entonces necesitamos cambios hasta de diputados en todos los departamentos. Ya no pueden venir los mismos. Vaya, el Departamento de Cortés. Antes nos dábamos el lujo de sacar hasta siete diputados. Cierto. Y hoy salieron solo dos. Sí, demasiado. ¿Ah? Entonces necesitamos cambios. Ya no podemos seguir con esos mismos diputados. Ahora, yo... Se le sigue haciendo un daño terrible al Partido Liberal entonces. El Partido Liberal, partido centenario. Es un partido bello. Con grandes propuestas de país, con grandes iniciativas a favor del país. De las mayorías. Ver al Partido Político Liberal en estos momentos, que para muchos se está convirtiendo en un cadáver político. Y que para muchos dicen puede ser absorbido por cualquiera de los institutos políticos. Llámese este partido nacional o llámese este partido Libertad y Refundación. pone a pensar a la base de este instituto. Pero no es la base la que ha tenido culpa. Y esto, el mensaje. El mensaje es cómo rescatar. Porque la democracia de Honduras también merece institutos políticos fortalecidos para que den la pelea en busca de fortalecer la democracia. Y también garantizar un resultado electoral consecuente con el electorado que va a las urnas. Así que yo dejo esto acá. Ustedes, yo sé, Chilo Cruz es un hombre de lucha del Partido Liberal. Ama al Partido Liberal de Honduras. Viene desde allá el mochito Santa Bárbara luchando por su partido político. Al igual que el abogado Pérez, que es un hombre que por herencia política del Partido Liberal también lucha por este instituto político. Pero yo quiero darle 10 segundos a cada uno para que le manden un mensaje, por favor, a los liberales. Bueno, más que todas las autoridades, porque las estructuras ahí están, abran los ojos. No se sigan encerrando en un círculo pequeño. Abran, den la oportunidad a esos nuevos líderes que van a sacar la cara por el Partido Liberal. Hay que hacer la alianza consciente. 10 segundos. Pueblo hondureño, tenemos la oportunidad de tener un nuevo central ejecutivo con nuevos valores, con jóvenes. No importa, aunque no estemos jóvenes, pero con gente que ama y que quiera el Partido Liberal, que abra las puertas, pero no podemos seguir con los mismos en el central ejecutivo con esa gente que le ha hecho un gran daño terrible. Si no el partido, en las próximas elecciones generales, si esta vez solo sacamos 300 mil votos con Gianni, la próxima vez solo podemos sacar 100 mil votos si sigue esa gente dirigiendo el Partido Liberal y si siguen esos mismos diputados a nivel nacional que le han hecho un daño terrible. Gracias, gracias. Gracias a usted. Abogado, feliz chino. Muy amable. Gracias, licenciado. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche. Gracias, licenciado.